Ayer, que tomaste una foto con él, Shakur Stevenson, ¿qué piensas de él? Bueno, pues es un gran peleador, la verdad yo lo admiro mucho, yo lo conozco desde hace años porque estuve también preparándome cuando fui a Juegos Olímpicos de la Juventud con él y lo tengo ubicado, él me conoce, lo saludé el día de ayer, todo bien, sabemos que esto es un deporte y me gustaría enfrentarlo, digo, yo quiero ser uno de los mejores boxeadores del mundo y pues él es uno de ellos y para lograr ser yo uno de los mejores, hay que enfrentarse con ellos y me gustaría una pelea con él. Y último, un mensaje para sus fans, que nos apoya. No, pues agradecerle a todos los fans, la verdad me siento muy contento de estar aquí apoyando a los boxeadores y pues que la gente me reconozca, que los niños también me sigan y pues agradecido por todo su apoyo. Gracias. Yo tengo un video para estar aquí. Esperate, esperate, esperate. Esperate, necesito, esperate. Esperate, necesito.